También anunciamos hoy que la semana próxima, el mes de agosto, de cobro de jubilaciones de jubilados y pensionistas de la ciudad de Rocha podrán viajar gratuitamente en el transporte urbano de pasajeros únicamente presentando el mes de agosto. Ya es una realidad. En la ciudad de Rocha, jubilados y pensionistas a la vejez viajan gratis en el transporte urbano de pasajeros los días de cobro. Deben hacer un trámite simple concurriendo con cédula de identidad y recibo de cobro a la oficina de adulto mayor, dirección de promoción social Florencio Sánchez 153 en la ciudad de Rocha. Es un logro de todos. Gobierno de Rocha.